Saludos, desayunos. ¿Dónde está por aquí? Ando buscando a la mamá de Anita, ¿no la ha visto? ¿Usted anda el número? Dímelo, Ruth me va a dar el número. Ahorita Ruth me va a dar el número de doña Conchita, la mamá de Anita. ¿Cuál es el número de doña Conchita? ¿El número de doña Conchita, la mamá de Anita? De la Conchita. ¿Y alguien le sacó la muela? ¿Qué fue? Muela. ¿Le duele? Se enjuegara con agua, con sal. Ahora se la sacaron. ¿Y cómo fue que se le había aflojado algo? ¿Le dolía? ¿Le dolía? ¿Le dolía? Ajá. ¿Y? Ah. ¿Cómo es ese que le llama? No. No, es que me llamaron el número de doña Conchita. Yo no sé qué me llamo, Ruth. ¿La mamá de Anita? No, yo no tengo uno. Ah. A ver. Sí, porque ayer te marqué, pero no me salió la isla. ¿Y los mismos zapatos son, Ruth? Otros son. ¿Iguales a aquellos? Sí, mire. Me dijo, pero no lo he gastado. Vamos. Me digo, no no ni siquiera. Si, mire. También no está мне laZA. Deux, de fuera del agrón dentro. Adiós. ¿çi, la madre? ¡Te creo que tengo. El género es todo. Me Первым me gusta dije que no quiero. ¡Suscríbete al canal!